Hola a todos y todas, bienvenidas una vez más a su telerevista Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde nuestro objetivo es poder compartir con todos ustedes allá en sus hogares, ideas, mensajes e información que les sea importante para el bienestar suyo y el de sus familias. El día de hoy les estamos acompañando Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola a todas y todos desde la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Estamos hoy trayéndoles un tema súper importante, tanto para los fiebres como para los que se inician en la actividad física. Así es Fabiola, y es que a todas esas personas que se apuntan a hacer deporte, bueno pues eso es algo muy valioso, muy bueno, pero también tenemos que saber que como parte de esta actividad física, pues hay que evitar las lesiones Fabiola. Sí, el tema de hoy nos lo comparte o lo compartimos con el experto Dano Smith-Bart, él es especialista en educación física, entrenador de la selección de voleibol femenino de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Educación Física de nuestra Universidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Tal vez sí me gustaría pues iniciar preguntándole por qué para un experto en educación física es importante que las personas realicen ejercicio. Bueno, yo creo que hay muchos beneficios, primeramente, que conlleva la actividad física, ¿verdad? Entonces, es muy muy importante para nosotros poder impregnar a las personas a realizar la actividad física. Hay muchos beneficios en la parte psicológica, la parte social, la parte fisiológica. Entonces, esos son los grandes beneficios que conlleva la actividad física. Hoy en especial queremos abordar más el tema, no solo reforzar la parte de actividad física, sino también el tema de las lesiones deportivas, tanto en el momento en que nos iniciamos en la actividad física o en algo más programado, como ya en el momento de la práctica en sí. ¿En qué consiste una lesión? Ok, realmente vamos a poder diferenciar actividad física y lo que es la parte de deporte, ¿verdad? Porque la parte deportiva involucra un poquito más de estrés al organismo. Pero en todos los casos se dan las lesiones, ¿verdad? Entonces, una lesión se puede dar, es un funcionamiento, digámosle, no normal de un músculo, ¿verdad? Como un esguince, me puedo torcer un tobillo, me puedo lastimar los dedos. Pero en todos los campos siempre va a estar una lesión. Pero va a depender de cómo yo esté preparado, porque hay lesiones inevitables. En el caso de voleibol, puede ser que una persona se pase y yo caigo, entonces ahí me produce una lesión. Pero hay también lesiones por sobreuso, por sobrecarga de los músculos, una mala preparación. Don Omar, esa era la pregunta que yo quería plantearle. En la práctica diaria, ustedes, ¿por qué es que ven que ocurren principalmente las lesiones? Bueno, como les dije, es inevitable algunas lesiones. Pero como entrenadores o preparadores físicos, yo tengo que preparar bien a mis jugadoras, a los atletas. Ejemplo, si yo los preparo bien con un buen programa de pesas, yo voy a estar evitando que ellos se me desgarren o que haya cansancio. Y si no lo hago así, voy a meter a los músculos en fatiga. Y es ahí donde vienen las lesiones. Entonces, hay que cuidar también los músculos al estrés. Hay que tener un control sobre los músculos. ¿Cómo logramos ese cuidarnos? Porque a veces desde el desconocimiento nosotros empezamos a practicar alguna actividad, pero ¿cómo logramos? ¿Qué es lo más importante de tomar en cuenta? ¿Qué no se nos puede olvidar? Ok, vamos a diferenciar aquí. Cuando yo empiezo una actividad como deporte, en teoría voy a tener un entrenador o un preparador físico, un cuerpo técnico que me va a ayudar. Ahora, la diferencia va a ser cuando yo empiezo a hacer una actividad física como tal, que no es deporte. Entonces, si yo empiezo a hacer actividad física, yo primeramente tengo que asesorarme, asesorarme muy bien de lo que quiero. Entonces, yo creo que lo primero siempre, antes de empezar una actividad física, pues yo tengo que ir al médico para que él me dé un chequeo y que me diga cómo estoy. ¿Verdad? Y luego asesorarme. Si quiero empezar a correr, pues busco una persona que me pueda orientar. No voy a empezar a correr 20 kilómetros en la primera semana. Entonces, todo es regular, pero sí necesito el asesoramiento, tanto como la parte física, claro. Si voy a empezar a correr, ejemplo, tengo que asesorarme, qué tipo de tenis usar para no producirme lesiones. Entonces, es un proceso de asesoramiento. No puedo empezar por empezar. Pero hay dos cosas muy importantes. El médico te puede decir, bueno, estás bien, puedes empezar. O si no, el asesoramiento de un profesional en el campo. Don Noel, y es que uno en la práctica ve muy frecuentemente que las personas pues quieren iniciar a caminar, a correr, y como decimos popularmente, nada más se tiran, ¿verdad? Y creen que eso no conlleva pues un procedimiento, una técnica, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto, doctor, porque realmente necesitamos saber cómo debo de correr, si es el caso del atletismo, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a necesitar ese asesoramiento, porque no puedo empezar, inclusive tengo que saber si estoy en sobrepeso para no forzar mis rodillas, en dónde voy a correr, dónde voy a iniciar, muchos factores, pequeños factores, las cuales nos van a ser útiles, pero sí necesitamos los asesoramientos. Bueno, llegó el momento de hacer una primera pausa para pues luego seguir con este tema que creo que es muy interesante y que será de gran beneficio para todos y todos allá en sus hogares. Por favor, quédense con nosotros y analizamos.